El Colegio es Conocimiento, Ciencia y Cultura La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica Bienvenidos a esta segunda temporada de La Historia Necesaria en la que hablaremos de lo cotidiano como expresión de la vida en sociedad. Ustedes ya nos conocen, somos Mónica Girardi de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Dora Dávila de la Universidad Andrés Bello de Caracas, Venezuela y yo, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, donde los recibimos con mucho gusto. Bienvenidos. Soy de calidad y no gente corriente. El 10 de junio de 1792 hubo una pelea en la cárcel real de la ciudad. No era la primera vez que los reclusos reclamaban el hacinamiento, la falta de espacio, comida, agua y expresaran su violencia con tumultos y peleas. Esta vez, por añadidura, hubo una situación inusual. En la pelea, se escucharon gritos y ofensas por color y saber leer. Distinción poco común entre los presos de la cárcel real. Las peleas siempre habían sido por convivencias malsanas, producto de las malas condiciones del sitio, borrachos, ladrones, pero no por calidades ni formación educativa de ningún preso. La gota de agua que había derramado el vaso en la convivencia carcelaria la había provocado el recluso Francisco Rafael Martí, negro esclavo depositado en la cárcel por fallecimiento de su amo. Hastiado de la situación de penuria que vivía desde hacía meses, había gritado a los demás presos su calidad superior, sus vínculos sociales, formación educativa, y les vociferaba que no podía más con gente tan corriente. Esta acusación pública, encerrado, además, en un lugar tan estrecho, sucio y maloliente, puso en peligro su vida y le valió el odio y desprecio colectivo de los demás reclusos. Los golpes que sufrió por su grito desesperado pusieron al descubierto que color y calidad eran condiciones sociales peligrosas de vociferar en lugares de encierro. Meses atrás, la oficina receptora del Palacio de Gobierno de la ciudad había recibido la solicitud de Francisco Rafael Martí, sirviente del recién fallecido obispo Mariano Martí. Pedía al gobernador que lo trasladara de la pieza estrecha, oscura y sucia de la cárcel real en que se encontraba depositado a un sitio que fuera de su calidad y condición. Las continuas peleas que presenciaba por falta de comida y agua en ese lugar poco apropiado a su condición lo tenían temeroso y nervioso. Alegaba que durante 12 años había sido acompañante fiel del obispo Mariano Martí, recién fallecido en la ciudad de Caracas, y por lo tanto merecía un trato diferente y no de gente corriente. Efectivamente, en la visita pastoral que por años realizara el eminente obispo, Francisco Rafael Martí había sido fiel a Cayo en algunos de sus viajes. Justo por la deferencia que le tenía, había podido conocer muchas regiones y gente de la provincia. Incluso, había sido inspiración del prelado en la obra teatral que había escrito sobre la educación de los esclavos. Sin duda, la experiencia de vida de Francisco Rafael Martí había sido por mucho muy diferente a la de otros esclavos citadinos. En este momento, su diferencia social y educativa era su peor pesadilla. Era práctica común que al morir un dueño de esclavo o quedar viuda a una mujer, la protección a la integridad moral de la persona quedara en manos de la autoridad civil competente. Por lo tanto, era normal que a las mujeres desamparadas por viudez, conflictos de divorcio o desavenencia matrimonial se les depositara en la cárcel real como un lugar seguro y de protección. Y para hombres como el sirviente Francisco Rafael Martí, el destino para su protección fuera también la cárcel real. En su solicitud, Francisco Rafael Martí enfatizaba su calidad y condición, es decir, no se le podía tratar como un esclavo corriente. Si durante ese largo tiempo había sido compañía inseparable de la máxima autoridad de la iglesia, acompañado en sus viajes por la provincia y auxiliado como amanuense en la escritura de sus registros en el libro de visitas y libro secreto, lo menos que merecía de parte del gobernador era un sitio acorde a su condición y calidad de hombre instruido en las buenas relaciones y en la lectura. En muchas ocasiones, la calidad, condición y comportamiento educado de un negro esclavo constituía un problema de aceptación para la comunidad. Para más, Francisco Rafael Martí se distinguía del resto de reclusos porque solía vestir con trajes más elegantes de lo acostumbrado, hablar con delicadeza y dominar el arte de la lectura y escritura, incluso en latín. Las contradicciones sociales por convivencia constituyeron el día a día en la plaza, calle y mercado de las ciudades y pueblos en Iberoamérica. Y en la cárcel real que le tocó a Francisco Rafael Martí, él no fue ninguna excepción. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital de El Colegio de México.